Hola cariopeños vamos a ver las ofertas de Lidl que van a estar desde el jueves 4 de noviembre hasta el domingo 7 de noviembre vamos a empezar por la parte de alimentación tenemos a la izquierda tomate de ensalada de origen España 99 céntimos el kilo pomelo de origen España 1,29 el kilo judía plana 1,49 la barqueta de 750 gramos a la derecha banana 69 céntimos el kilo lechuga y ceber de origen España 49 céntimos la unidad debajo mango de origen España 1,69 el kilo y mandarina a 1,15 el kilo en la página siguiente tenemos manzanas de distintas variedades también de origen España vemos por ejemplo la manzana Fuji a 1,19 el kilo a la derecha manzana granny 1,15 el kilo debajo manzana reineta 1,35 el kilo y en la parte de debajo manzana golden a 99 céntimos el kilo y manzana roja a 1,35 el kilo en la página siguiente tenemos a la izquierda en pan y bollería 3 barras tradicionales por 1 euro son barras de 250 gramos debajo pan de la abuela de 400 gramos a 79 céntimos la unidad barra de cereales 2 por 1 euro son barras de 250 gramos y tienen sésamo, linaza, salvado, avena y pipas de girasol debajo tenemos barra de pueblo con masa madre de 460 gramos de peso 99 céntimos la unidad y baguette de 250 gramos a 35 céntimos en la página de la derecha tenemos quesos roncero loncheados en la parte superior queso tierno mezcla light 200 gramos 1,95 a su derecha queso tierno de cabra 200 gramos 2,15 debajo queso de vaca sin lactosa que es una de las novedades que tenemos esta semana 160 gramos 1,79 y queso semicurado mezcla 200 gramos 1,39 en la página siguiente tenemos en la parte de la izquierda productos cárnicos arriba vemos cabeza de lomo de cerdo de origen España a 3,59 el kilo deciros que en cada pieza vienen 2,5 kilos así que estará en torno a unos 7-7,50 debajo longaniza de cerdo sin tripa es producto sin gluten de origen España 1,69 vienen 8 unidades a su derecha carpaccio de vacuno con parmesano y aceite de oliva virgen extra viene hecho ya en lonchas 120 gramos 2,99 debajo medallón de pavo marinado al curry producto sin gluten y sin lactosa de origen España 2,99 vienen 375 gramos a su derecha chuletas de cabeza de lomo de cerdo vienen 700 gramos es de origen España y cuesta 2,75 debajo tenemos sepia limpia 450 gramos 4,39 filete de dorada 300 gramos 4,19 debajo gamba cocida salvaje vienen 250 gramos y cuesta 2,79 y filete de salmón vienen 600 gramos y cuesta 9,99 en la página siguiente tenemos varios artículos bio en promoción vemos este ginger shot ecológico que es una bebida hecha a partir de manzana jengibre y limón son 150 mililitros cuesta 59 céntimos tenemos también pener y gati integral ecológico con harina integral de la marca con vino 500 gramos 75 céntimos y yogur ecológico de fruta con muesli sabor vainilla fresa o plátano son 150 gramos la unidad y cuesta 59 céntimos cada uno en la parte de la derecha tenemos aceite de oliva virgen extra ecológico de muelo oliva viene en 500 mililitros y cuesta 2,99 y debajo bebida de arroz ecológica que es sin gluten, sin lactosa, vegano y 0% azúcares de la marca Bemondo viene 1 litro y son 79 céntimos más hacia la derecha tenemos otros productos que ya no son de origen bio tenemos este ketchup de la marca Heinz que son 395 mililitros cada envase y está al 50% la segunda unidad el primero sale 1,89 y el segundo a 95 céntimos debajo tenemos bebida cíder de ladrón de manzanas a 75 céntimos la unidad y debajo pasta tiburón al 50% la segunda unidad vienen 500 gramos la primera sale a 54 céntimos y la segunda a 27 céntimos vamos a la siguiente página y tenemos este especial de frutos secos de la marca Lesto a la izquierda tenemos cacahuetes salados 250 gramos 69 céntimos a su derecha mix de frutos secos al natural 200 gramos 2,59 debajo nueces con cáscara 500 gramos 1,79 y a su derecha mezcla de frutos secos que tenemos con arándanos o arándanos y frutos secos 1,99 y vienen 200 gramos en cada envase en la parte de la derecha tenemos pistachos sin sal 250 gramos 2,89 avellanas tostadas sin sal también 200 gramos 2,89 y nueces de brasil al natural 200 gramos 3,19 debajo tenemos arándanos o mix de arándanos y pasas a 1,89 la unidad son bolsas de 200 gramos y luego tenemos ciruelas sin hueso 250 gramos 1,35 y pasamos a la página siguiente donde tenemos varios productos de deluxe en promoción en la parte de la izquierda tenemos pochas con codorniz 240 gramos 3,79 bonito del norte en varios sabores que son nuevos tenemos en aceite de oliva aceite de oliva con trufa o aceite de oliva con sal trufada vienen 200 gramos y cuesta cada envase 4,99 a su derecha tenemos confit de higos 150 gramos 1,49 debajo tenemos boletus edulis en aceite de oliva virgen extra también es novedad vienen 125 gramos de peso escurrido y cuesta 3,99 a la derecha queso tierno gourmet 190 gramos tenemos 3 variedades con miel y almendras con hierbas aromáticas y piñones o con sabor a trufa cada queso cuesta 2,99 a su derecha tenemos hojaldres para rellenar con mantequilla vienen 4 unidades y cuesta 1,69 y en la página de la derecha tenemos yozas con sabor a foie y trufa también como novedad vienen 170 gramos y cuesta 2,99 hacia la derecha tenemos tostaditas de deluxe con frutos rojos o con pasas e higos al 50% la segunda unidad son bolsas de 80 gramos la primera sale a 1,19 y la segunda a 60 céntimos debajo tenemos aceituna gordal rellenada anchoa son 100 gramos de peso escurrido también es novedad y cuesta 3,49 a la derecha tenemos infusiones ecológicas de distintos sabores el pack de 20 infusiones 1,49 debajo tenemos higo seco con chocolate negro 150 gramos 1,99 y tenemos también como novedad este helado de turrón de Gijona con salsa de chocolate de deluxe son 430 gramos y cuesta 2,45 pasamos de página y tenemos estos dulces navideños de la marca DOR vemos en la parte de la izquierda barquillos clásicos grandes 150 gramos 2,99 a su derecha tenemos barquillos con chocolate 280 gramos cada uno tenemos de chocolate blanco o chocolate negro 3,39 cada envase debajo barquillo clásico vienen 100 gramos y cuesta 95 céntimos y barquillos rellenos que los tenemos de turrón o de cacao y avellanas 200 gramos 1,89 en la página de la derecha tenemos pasteles de yema o pasteles de gloria cada caja viene 250 gramos y cuesta 2,99 a su derecha barquillos rellenos de turrón 160 gramos 99 céntimos debajo surtido de turrones mini 300 gramos 3,79 a la derecha almendras rellenas o mazapán de soto vienen 180 gramos en cada bolsa y cuesta 2,29 cada una y debajo tenemos surtido de garrapiñados que viene cacahuetes, almendras, nueces y avellanas vienen 180 gramos y cuesta 1,99 y tenemos a su derecha turrón yangli de neslé que es turrón de chocolate con leche y galletas son 232 gramos y cuesta 2,99 vamos a la página siguiente tenemos a la izquierda estos productos de limpieza en promoción tenemos este limpiador antical de W5 que viene con pistola 750 ml 1,45 a su derecha en la parte superior limpia cristales al 50% en la segunda unidad el primer envase sale a 95 céntimos y el segundo a 48 céntimos cada envase tiene un litro debajo también de un litro limpiador multiusos y también al 50% en la segunda unidad el primer envase sale a 99 céntimos y el segundo a 50 y en la parte izquierda al final debajo tenemos limpiador multiusos un litro y medio 89 céntimos y el higienizante spray limpiador 400 ml 1,69 en la parte de la derecha tenemos plantas vemos la flor de pascua 3,49 flor de pascua mini que tiene unos 16 centímetros de altura a 99 céntimos cactus de navidad 1,99 jacinto en jarrón 1,49 planta verde con maceta de cerámica en distintos tipos 3,99 debajo planta verde con maceta de tipo madera también de distintos tipos 6,99 y orquídea de dos tallos de distintos colores a 7,99 pasamos al fin de semana del 5 de noviembre al 7 tenemos en la parte de la izquierda brócoli de origen España a 75 céntimos la pera blanquilla de origen España 750 gramos 89 céntimos tomate cherry rama de origen bio también de España 400 gramos 1,79 tenemos ramo de rosas de distintos colores a 2,99 y vamos a la parte de la derecha tenemos pan para bocadillo un 3 por 2 si compramos 3 la unidad nos sale a 13 céntimos debajo panecillo con nueces de 86 gramos la unidad 35 céntimos mini calchone prosciuto que está relleno de jamón y queso mozzarella 89 céntimos la unidad y debajo la caracola con uvas pasas tenemos un 3 por 2 si compramos 3 la unidad nos sale a 37 céntimos pasamos a la página siguiente y tenemos en la parte de la izquierda alitas de pollo adobadas sin gluten y sin lactosa 500 gramos 1,59 albóndigas de pollo y pavo vienen 18 unidades son de origen España 1,99 debajo salmón ahumado noruego 200 gramos 3,99 mejillón fresco nacional 1 kilo 1,89 y en la parte de la derecha tenemos zumo bebida costa rica 2 litros 69 céntimos cerveza tostada argus al 50% el segundo bote el primero sale a 44 céntimos y el segundo a 22 y debajo de jota de gros tenemos bombones frutos del mar que es chocolate belga a 1,79 los tenemos de chocolate con leche de chocolate negro y vienen 22 bombones pasamos a la sección de bazar a partir del jueves 4 de noviembre tenemos este especial de pijamas a la izquierda vemos para caballero a 9,99 tallas de la M a la XL viene con pantalón y la parte de arriba de manga larga y 3 modelos es 100% algodón para señora también tenemos 3 modelos a elegir también manga larga y pantalón largo tallas de la XS a la S y también cuesta 9,99 debajo tenemos estas zapatillas para señora del 36 al 40 para caballero del 41 al 46 que cuestan 7,99 la unidad y en la parte de la derecha tenemos de la marca Piper de 6 a 14 años para niño y para niña pijamas de pantalón y manga larga 5,99 hay 4 modelos a elegir luego para los más peques de 1 a 6 años de la marca Lupilu también tenemos pijamas para niña y niña hay 4 modelos a 4,99 la unidad y debajo zapatillas del 22 al 27 a 3,99 el par a su derecha vemos despertador digital con estación de carga QI que cuesta 21,99 y lo tenemos en dos colores en blanco y en negro en la página siguiente vemos a la izquierda esta manta Play con tejido de microfibra reverso de tejido mullido muy cálida a 7,99 la tenemos en tres colores en rosa, en gris y en teja y mide 150 x 200 cm a su derecha a su derecha tenemos esta almohada Tecfil que mide 45 x 110 cm cuesta 11,99 debajo otra almohada más pequeña de 50 x 75 a 7,99 esta almohada es apta para lavado en agua caliente y secadora ideal para personas alérgicas mantiene el volumen durante más tiempo y la cantidad de relleno puede adaptarse a su izquierda vemos esta lámpara LED de techo o de pared a 14,99 debajo tenemos ropa de cama para cama de 90 a 9,99 el juego y en la izquierda vemos esta bandeja para cama con patas plegables es de bambú que desplegada mide 64 x 24 x 30 en la página de la derecha tenemos este quemador de malas hierbas a 39,99 y a su derecha tenemos soplador aspirador de hojas indicaros que tiene correa regulable para el hombro saco colector con cremallera y una velocidad de aire de 260 km hora debajo tenemos esta lona protectora que mide 5 x 4 5 metros por 4 incluye una cuerda de 18 metros viene con 18 ojales de aluminio bordes reforzados y es reversible con una cara de color verde y otra antracita y cuesta 8,99 pasamos a la página siguiente tenemos productos de cocina tenemos a la izquierda la freidora de aire caliente a 49,99 para freír sin tener que añadir ni aceite ni grasas fría asa hornea y cuece tiene temporizador configurable de 0 a 60 minutos la temperatura es regulable de 80 a 200 grados puede lavarse en lavavajillas el cestillo es desmontable el cable tiene una longitud de 1 metro y la freidora mide 37,5 x 28 x 32,5 cm debajo tenemos una parrilla 3 en 1 que incluye bandeja recogegrasa y rasqueta las placas son desmontables con revestimiento antiadherente y es 3 en 1 parrilla de contacto plancha para bocadillos y plancha de sobremesa tiene termostato de regulación continua y unas medidas en centímetros de 36,8 x 17,7 x 35,1 en la página de la derecha tenemos esta batidora de brazo con accesorios por 21,99 bate, tritura y pica la tenemos en gris oscuro y en blanco es de la marca Silvercress tiene una longitud de cable de 150 cm tiene botón turbo para batir y velocidad de regulación continua debajo tenemos batidora amasadora con 5 velocidades y botón turbo la podemos elegir en blanco o en azul turquesa a 14,99 tiene 2 varillas batidoras 2 amasadoras y nos incluye 10 recetas y luego el sábado 6 de noviembre tenemos este wok de acero al carbono a 7,99 tiene un diámetro de 30 cm una altura de 7,7 cm y es apto para placas de cocina de gas y eléctricas pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao chao chao